La página web Sevilla en 360, realizada y con sede en Ginés, es una de las candidatas de este año a convertirse en la mejor web de Andalucía, unos galardones que otorga el portal Cibersur y con el que se premia las mejores propuestas digitales en diferentes apartados. En concreto, Sevilla en 360 está nominada en la categoría Personal Blog, lo que supone un importante hito para nuestra localidad, ya que nunca antes una web del municipio había sido seleccionada para participar en estos premios. La web contiene más de 400 fotografías en 360 grados de Sevilla capital y actualmente el único pueblo de la provincia fotografiado en la web de Ginés. Desde su puesta en marcha hace aproximadamente un año y cuatro meses, Sevilla entre 60 ha recibido más de dos millones y medio de visitas, lo que da una prueba del enorme éxito cosechado. Para votar por esta página web hecha desde Ginés, solo hay que entrar en la dirección www.sevillaen360.es y pinchar sobre el banner de los premios Cibersur. A continuación se abrirá una ventana con un listado de webs, tras lo que pincharemos en Sevilla en 360, dando así nuestro voto a esta página. El plazo de votaciones está abierto hasta este domingo 21. Las páginas que pasen el corte serán valoradas después por un jurado especializado que será quien elija finalmente las mejores webs andaluzas de este año, entre las que por primera vez puede haber una página hecha desde Ginés.